Tenemos a Andrév Kovtun, que es analista político, está en Kiev, nos puede dar una semblanza perfectamente de la guerra, dos años hacia el presente. Andrév, ¿nos escuchás? Somos Manuel Castro, David Kavlin, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, sí, les escucho muy bien. Bueno, fantástico. Andrév, ¿cómo se viven hoy dos años de la invasión rusa a Ucrania, en la propia Ucrania, en la propia Kiev? Sí, tengo mucho que contar. Desde hace dos años dura esta guerra a gran escala con Rusia, una guerra que era predecible y que cambió la vida de todos los ucranianos para un antes y después. Al planificar la invasión de Ucrania, Putin no esperaba que los ucranianos opusieran una resistencia tan feroz en defensa de su tierra, mostrando coraje, ingenio y heroísmo. Gracias a la ayuda militar de Occidente, Ucrania pudo reforzar su propio arsenal con los últimos sistemas de artillería y antiaéreos, incluidos misiles de largo alcance, incluso drones. Por el momento, nuestras tropas están fortaleciendo la defensa escalonada, reforzándola con unidades adicionales. La vida cotidiana en Ucrania sigue de costumbre. Si hablamos del centro del país, el sur, el occidente, las partes occidentales de Ucrania, la gente vive como siempre, estudia, trabaja, viaja dentro del país, pero la situación es completamente diferente en las zonas cercanas al frente. Allá es todo diferente. Bien. André, contame a propósito de, ya nos decís sobre la vida cotidiana, cuánto ha influenciado, cuánto ha influido justamente la guerra en la economía ucraniana? ¿Cómo se están dando las cosas en la diaria, en la economía diaria del ciudadano común a propósito de la guerra? A primera vista, nada especial había pasado. Por ejemplo, business, negocios están funcionando, los restaurantes, bares, cafés, centros comerciales, las tiendas, tenemos todo. No hay escas de nada. Se puede comprar todo. Pero sí que la guerra es un problema para la economía porque se necesita mucho dinero para financiar a los militares, para comprar el armamento, municiones y etc. Uno de los resultados de la guerra es que hay una cierta inflación en Ucrania. Es como 15 o 20 por ciento y ha aumentado algo así, 15 o 20 por ciento durante esos dos años. Bien. André, comentame a propósito de, nosotros nos conmovíamos con las imágenes del inicio en la guerra, cuando los ucranianos debían abandonar a sus poblados, sus ciudades, sus lugares de origen y deberían emigrar hacia el exterior. ¿Gente ha regresado, volvió, las familias siguen desmembradas, aisladas, separadas? ¿Cómo es esa situación en términos social y humanitarios en Ucrania? El aspecto social y humanitario sigue funcionando en Ucrania. Los niños van a la escuela, los estudiantes estudian en institutos y en las universidades, pero dos años después del inicio de la invasión rusa, más de 40 millones de ucranianos se vieron obligados a abandonar sus hogares. Y imagínense, 14 millones de ucranianos, es casi un tercio de la población, se vieron a obligar a abandonar sus hogares y movieron a otras partes del país más seguros. Y entre esos, 14 millones de ucranianos, aproximadamente 6 millones, viven actualmente fuera del país como refugiados. Y además así se afirma en el informe de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. El tema de los niños, estábamos compartiéndose en instantes algunos informes especiales sobre aquellos que fueron secuestrados y llevados a Rusia. ¿Hay muchos ucranianos que justamente están en suelo ruso, no por voluntad propia? No están allá por voluntad propia, si están en territorios ocupados, Rusia los lleva por fuerza y los saca a Rusia. Y es una parte del crimen militar, porque las familias son desunidas, no podemos encontrar a los niños que Rusia había secuestrado, y son cifras muy grandes. No sabemos la cifra exacta, pero es muy grande. Bien. André, la última pregunta, y agradeciéndote tu tiempo y tu sapiencia. La imagen de Volodymyr Zelensky en el mundo es bastante buena, la de un presidente con coraje, con fuerza, que no le ha temblado el pulso a la hora de levantar el brazo o la mano y decir, necesitamos ayuda. ¿Cuál es la mirada del ucraniano medio de su propio presidente? ¿Qué chances tiene de volver a la reelección, de volver al mandato cuando se den las elecciones? Bueno, si ocurrieron las elecciones este año, no sé en qué mes, pero si ocurrieron, él tiene unas chances muy grandes. El nivel de su soporte, de su ayuntamiento es muy grande. Tiene un nivel de aceptación muy importante. Perfecto. Andrév Koptoum desde Kiev, muchísimas gracias, un abrazo grande. Vamos a estar comunicados seguramente a lo largo de todo este conflicto que ojalá pueda durar lo menos posible por la paz del mundo, por la paz de Ucrania y por la paz de Rusia. Un abrazo grande, muy amable. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Ahí estaba un analista político en Ucrania, Andrév Koptoum, que nos da su mirada a propósito de estos dos años de guerra en Ucrania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!